hola muy buenas a todos aquí no vengo de conectar a usted informa con este ser o tantos skills de Iberia es nuestro hoy vamos a volar almería lima y cual fanmai y nada vamos a preparar la rama de para el castellero pero ya vamos a preparar el sol vamos a volar un nivel de vuelo de 15.000 pies vamos a ver vamos a ver vale pues todo correcto aquí das uno vamos a ver a ver si tengo pizza suficiente porque madre mía ya que entramos en pizza y hacemos pack track hasta la cabecera de la avenida vamos a ver vamos a ver un momentito vamos a ver 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 Ahora vamos a agredecer desde el ala. Y ahora estoy piloto automático. Lapsarriba, chest. Después de aterrizaje, off chest. Vale, vamos a chequear FBFG. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues todo correcto por aquí de momento y nada, os veo llegando al crucero. Bueno, pues ya estamos en crucero. Nivel de vuelo unos 5 a 0, todo de mi encarga. Y daba 11 millas a albería. No he subido más porque tampoco lo requería este boli y esta recabe no puede subir tan alto como lo haría. Vamos a comenzar nuestro descenso. Y sinceramente creo que lo hago bastante alto. ¡Gracias! 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 Gracias. Chicos Gracias por ver el video. La luz de la luz de la luz. Estamos volando bastante bajo por esta zona. Madre mía, creo que vamos a tener que subir un poco. No, no sacamos nada por supuesto, pero no nos gusta bola tan baja. Vale, solo se podría hacer que quede claro. Vamos a arrasar los árboles. Bueno, vamos a ir preparando la aeronave para revisar. Vamos a ir preparando la aeronave. Claps are not checked. Vamos a ir preparando la aeronave. No sé si esto va a funcionar, pero bueno, vamos a intentarlo. Claps are not checked. Claps are not checked. No entiendo demasiado bien qué es lo que está haciendo la aeronave. Así que creo que voy a volar en manual desde ya. Autopilot are not checked. Vamos a ir preparando la aeronave hasta conseguir una senda de descenso deseada. Que más o menos ya está bien, entonces, bueno, pero un poquito más cerquita. Tren abajo. Claps are not checked. 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 Bueno, todo bien aquí en cabina, tren de abajo, luces de aterrizado encendido, transponder charging check. Ahora corremos aquí un poco. Y a tomar aquí. y 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